Bienvenidos a un nuevo video de RutaCervecera.com, donde estamos haciendo una serie donde revisamos distintos estilos de cerveza utilizando la guía BJCP. En este caso, bueno, aquí tengo la guía, año 2015, y el objetivo es revisar con un poco más de detalle la descripción del estilo, aroma, sabor, sensación en boca, un poco de historia y algunas características generales. Y en esta oportunidad vamos a revisar el estilo American Stout. Y antes de proceder a presentar las cervezas que vamos a probar en este video, voy a leer brevemente aquí la impresión general del estilo American Stout. Y dice, una Stout oscura, bastante fuerte, altamente tostada, amarga y lupulada. Ya con esa pura frase sabemos un poco ya qué esperar, ¿cierto? Tiene el cuerpo y los sabores oscuros típicos de la Stout, con un carácter a lupulos americanos más agresivo y amargo. Le damos un poco de historia. Dice, una cerveza artesanal moderna de estilo casero que aplica un agresivo régimen de lupulado americano a una muy tradicional English o Irish Stout. La versión casera era conocida como West Coast Stout. Yo no recuerdo haber visto ninguna cerveza con ese nombre, pero yo me imagino que a lo mejor, no sé, quizás en los años 90 o antes que apareciera o que se hiciera masivo, digamos, este estilo American Stout. Probablemente por ahí a lo mejor habían cervezas que se llamaban West Coast Stout, ¿cierto? Así como existe en la West Coast IPA. ¿Qué más dice? La versión casera era conocida como West Coast Stout que es un esquema de nombres común para una cerveza más altamente lupulada. Eso como una introducción entonces al estilo y voy a proceder de inmediato a presentar las cervezas. Y acá entonces tenemos las tres cervezas que vamos a probar en este video. Se trata de tres American Stout chilenas. Y vamos a proceder al tiro acá a mencionarla. Ya la tengo ordenada aquí por graduación alcohólica, de menos graduación a más alta graduación. Y la primera entonces es la recientemente liberada al mercado, American Horror Stout, que de hecho por ahí yo la mencioné en un unboxing de la cervecería chilena intrínseca de acá de Santiago. Y es una, bueno, aquí dice American Stout de 6,2 grado de alcohol. Tiene, acá aparece, bueno, atrás en la etiqueta, dice la fecha o el mes de elaboración que fue marzo. Ahora estamos aquí en abril, así que estamos súper bien aquí en la fecha. Y voy a leer también brevemente lo que aquí además dice la etiqueta. Bueno, dice aquí toma local, arte por Lando Omke. Y además dice producto para mayores de 18 años, consumir preferentemente hasta tres meses después de la fecha de envasado. Y son, bueno, 6,2 grado de alcohol. Esa es la primera cerveza entonces chilena, bueno, hay varias American Stout chilenas, pero yo tengo esta porque hay algunas que son como clásicas, por ejemplo, la de Jester, la de Coda, lleva bastante tiempo haciéndose. La de Intrinsical quizás como la más nueva, ¿cierto? De hecho, ya tiene recién un mes de vida. No recuerdo que se lo habrán hecho antes. Y la siguiente entonces, bueno, la de Coda, de hecho aquí dice serie clásica. Dice Requiem American Stout, 6,4 grado de alcohol. Y aquí la etiqueta, bueno, además indica la cantidad de Ibu. Dice aquí 55 Ibu. Y voy a leer brevemente aquí lo que dice la etiqueta. Requiem Stout es oscura y potente. Su inspiración proviene de las misas de Requiem, obras musicales fúnebres. Hay que recordar que el nombre de esta cervecería es Coda, que viene de un término musical, ¿cierto? Y luego entonces dice, la complejidad en Maltas aporta marcadas características tostadas a chocolate y café. Esto viene apoyado por la contribución del lúpulo balanceado con amargor, sabores terrosos y a coco. Dice, concédeles el descanso eterno, señor, y que brille para ellos la luz perpetua. No sé si hay un tema medio religioso, no sé qué relación tendrá con el Requiem, no sé si es parte del Requiem, no sé. Pero aquí, bueno, dice también, califícanos en untapped, eso sin duda lo vamos a realizar, ahí dice califícanos en untapped. Y además aparece aquí atrás ingredientes, agua, malta, cebada, lúpulo y levadura, cebada y avena. O sea, aquí ya sabemos que aparece la avena y probablemente una adición que es para darle quizá un poco más de cuerpo y más cremosidad, ¿cierto?, a la cerveza, que deberíamos percibirlo en la asociación en Boca. Es una cervecería, cerveza independiente, ahí aparece el logotipo. También es un poco similar a lo que hace la Brewers Association de Estados Unidos, donde tiene la asociación, incluye solamente cervecerías independientes. En el caso de Chile son 100% independientes, o sea, no se permite ni un solo porcentaje, digamos, donde ninguna multinacional cervecera, ni de alcoholes tampoco. Por ejemplo, ahí al tiro no podría participar, por ejemplo, ni Kuzma ni Kroos, pero eso, bueno, es tema para otro video. Y ahí tenemos entonces la coda 6,4, como pueden ver, 0,2 grados de alcohol más que la de Trinsical. Y finalmente entonces tenemos la Astronauta de Jester. Y acá, bueno, a mí me gustan, me están gustando bastante la etiqueta de Jester. No sé si habrá por ahí en el video de un unboxing, creo que mostré también otras latas de Jester, pero en este caso, bueno, dice 7,5 grados de alcohol, 75 y, o sea, claramente deberíamos esperar un poco algo más de potencia, ¿cierto?, en esta cerveza y por eso está aquí al final. Y además dice, cerveza artesanal, sin filtrar, mantener fría, consumir fresca. Veamos si es que aparece alguna fecha. Dice fecha envasada, el 13 de enero. Y ellos recomiendan consumir antes del 13 de octubre del año 2021. ¿Qué más dice la etiqueta? Dice, ingredientes, agua, malta, lúpulo, agua, malta, lúpulo, agua, malta, lúpulo. O sea, como que les faltó la levadura ahí. No sé si se alcanza a leer, pero bueno, ahí ustedes pueden ver qué onda, cerveza Jester, abres el correo y claramente, bueno, Jester también tiene, ahí pueden ver la etiqueta, como en detalle. Jester tiene también una otra cerveza que se llama Cosmonauta, que es una Rachen Imperial Stout, que de hecho la tengo ahí guardada por un video de Rachen Imperial Stout, que hay que claramente hacerlo ahí cuando haga un poco más de frío. Aquí pueden ver la clásica foto ahí de, de, desde la luna, se supone, se supone, desde la luna entonces la foto que hicieron de cuando fueron a la luna los astronautas gringos. En la etiqueta de la cosmonauta aparece un cosmonauta ruso, pero ahí flotando en el espacio, porque en realidad ellos fueron los primeros que, los rusos, fueron los primeros que llegaron al espacio, pero se supone que los gringos fueron los primeros que llegaron a la luna. Pero bueno, está interesante la propuesta ahí de Jester con su etiqueta y todo eso. Vamos entonces a proceder a leer acerca de, del aroma, ya le dimos la introducción acerca de la impresión general, veamos aquí el aroma que dice la guía BJCP. Recuerden que la guía BJCP la estamos usando solamente como una referencia, no es para nada algo tan, tan estricto, ¿cierto? Pero sabemos que, que muchas de estas cervecerías, por ejemplo, participan en competencias, etcétera, etcétera, donde justamente se utiliza la guía BJCP. Y además, es la guía quizás más completa y, entre comillas, más técnica que hay, de estilos de cerveza, y por eso es interesante, digamos, utilizarla para estos videos. Entonces, ¿qué dice respecto al aroma? Moderado a fuerte aroma de malta tostada, a menudo con una cualidad de café, tostado o chocolate oscuro. Aquí claramente, en la guía BJCP, bueno, lo primero que aparece, por ejemplo, en el aroma, es lo que en el fondo, lo primero que deberíamos también sentir cuando probemos ahora la cerveza. Luego dice, aromas quemados o a carbón son aceptables en bajos niveles. Ya, todos esos términos, aceptables, no aceptables, etcétera, ya eso es como muy específico del BJCP, no lo vamos a tomar mucho aquí en cuenta. Aroma lúpulo de medio a muy bajo, a menudo con un carácter cítrico o resinoso. Ahí podemos ver que el aroma al lúpulo, este lúpulo americano que deberíamos acá sentir, no debería ser tan potente, ¿cierto? Dice medio a muy bajo. Estres medios ausentes, ligeros aromáticos derivados de alcohol, también son opcionales. Apariencia, generalmente un color negro a sabache, aunque en alguno puede parecer marrón muy oscuro. Espuma grande, persistente, de color canela, suave a marrón claro, usualmente opaca. Entonces voy a proceder aquí, de inmediato, a abrir cada una de estas cervezas, servirla, y nos vamos a fijar entonces, para empezar acá, nos vamos a fijar entonces en el color y de inmediato entonces en el aroma. Vamos entonces con Intrinsical. Ahí está la copa. Ahora vamos con Coda. Y ya leímos de que en el aroma el lúpulo va de medio a bajo. O sea, en el aroma en realidad no deberíamos sentir tanto lúpulo. Ahí boté un poco ahí de astronauta. Se me veía un poco de astronauta. Bueno, aquí entonces al tiro podemos ver una rápida diferencia. Voy a poner aquí para que se vea muy bien. En el caso de Intrinsical entonces, yo serví más o menos las mismas cantidades. Ustedes saben que para probar la cerveza necesitamos servirla completa. De hecho la idea es que tenga la mitad máximo, incluso menos de la mitad. Y al tiro pueden ver que, bueno, por lo menos yo veo que el color de la espuma de Intrinsical, y la espuma en sí tiene menos persistencia que el resto. Y la espuma más oscura, color canela, es la de astronauta, de Jester. Y es un poco más persistente. Vamos entonces al tiro con el aroma. Podemos ver que el color, sí, es definitivamente color oscuro. Ahí, bueno, siempre tenemos esta técnica de meñar aquí la copa, ¿cierto? Para sacar espuma. Y ahí pueden ver que salió un poquito más de espuma. Le siento este tostado, le siento también un poco de chocolate y muy muy poco quizás de café. Yo esta cerveza la saqué, la tuve un rato, la saqué del refrigerador, ¿cierto? Y la tuve un rato ahí entidiándose, por lo tanto no están tan frías. Pero aún así, quizás aquí, obviamente, a medida que vayamos probando, se van a ir cambiando, digamos, cuando se vayan entibiando estas cervezas. Sí, lúpulo no le siento casi nada. Le siento principalmente esta malta. Y lo que más le siento, y tampoco es tan pronunciado el aroma al tostado, ¿cierto? Este tostado que debería tener que, según la guía, o la descripción, que recuérdense que es como una referencia solamente, dice moderado, fuerte, aroma a malta tostadas. Al menú con cualidad café tostado, chocolate oscuro. Yo le siento más para el lado moderado que fuerte. El carácter, digamos, del tostado, digamos, con café y chocolate. Veamos con Koda. Sí, esta está un poco más potente el aroma al tostado. Y yo le siento también mucho más chocolate. Le siento también más chocolate. Y de hecho, también, bueno, no sé qué lúpulo tendrá, pero no se siente tan fuerte tampoco el lúpulo. Bueno, pero yo pienso, bueno, esta tiene la coda, la del medio. Yo creo que va a ser mucho más potente. Por lo menos es el aroma que tiene. O sea, de hecho, le siento un poco también de alcohol, pero muy poco, digamos. Vamos con la Jesser, que es la más fuerte de las tres, que tiene 7,2, me parece. 7,5. Tiene 7,5 grados de alcohol. Y eso a mí me indica que, de hecho, ahí se ve una malta mucho más oscura, o sea, una espuma mucho más oscura, y pueden ver ahí. Esto me indica que va a ser más maltosa también. Que es trecomía quizá un poco más compleja que la otra. Sí, esta definitivamente se le siente, se le siente el lúpulo, se le siente el lúpulo, yo creo que es como más, más para el lado herbáceo, herbáceo-resinoso. Más lúpulo que malta. Se le siente, bueno, ahí pueden ver la espuma, no sé si se alcanza a ver. Tiene más lúpulo que malta. En aroma, pero también de fondo, de fondo tiene, digamos, esta se le siente la malta, pero en teoría debería sentirse primero la malta que el lúpulo. Vamos entonces a leer qué dice acerca del sabor. Me imagino yo aquí que la complejidad del sabor, la complejidad tiene que estar aquí en el sabor. Dice, moderado a muy altos sabores, a malta tostada, nuevamente viene primero la malta, ¿cierto? Igual que en el aroma. A menudo a degustación de café. Está medio extraña ahí esa traducción, hay que considerar que está muriendo aquí la traducción de la guía. Granos de café tostados, chocolate oscuro o amargo. Puede tener sabor a granos de café molido, ligeramente quemados, pero este carácter no debe ser destacado. Bueno, ahí nuevamente BJCP ahí con lo que debe o lo que no debe. Bajo a medio dulzor maltoso, a menudo con sabores a chocolate o caramelo. Y luego entonces, después de todo eso, aparece amargor medio a alto. Sabor a lúpulo bajo a alto, o sea, bastante amplio aquí el rango. Generalmente cítrico o resinoso. Yo ya sentí un poco en aroma, como por ejemplo el astronauta, y le sentí como este perfil resinoso. Esteres bajos a ninguno. Esteres hay que recordar que es producto de la fermentación, ¿cierto? También se siente como algo frutal o dulce. Final medio a seco, ocasionalmente con una cualidad ligeramente quemada. Pueden estar presentes sabores a alcohol hasta niveles medios, pero deben ser suaves. O sea, aquí vamos a ver si en este que tiene 7,5 grados de alcohol, la de Jester, la astronauta, sí que se le siente o no muy fuerte, digamos, el alcohol. Que es un riego, entre comillas, que se corre con la cerveza como más alcohólica. Sensación en boca, dice cuerpo medio a pleno. Aquí está lo interesante, ¿cierto? El cuerpo debería ser de medio a pleno. O sea, como mínimo debería ser medio. Puede ser cremosa. Acuérdense que Koda decía que tenía avena para la cremosidad. Particularmente si una pequeña cantidad de avena se ha utilizado para mejorar la sensación en boca, que fue lo que probablemente aquí hizo Koda. Puede traer un poco de astringencia derivada del tostado, pero este carácter no debe ser excesivo. Caramotación media alta a alta. Interesante lo de la caramotación. Calidad de alcohol ligera a moderadamente fuerte, pero suave y no excesivamente caliente. Es decir, hay que fijarse acá en el cuerpo, ¿cierto? De medio a pleno y además en la caramotación. Ambos deberían ser como bastante para el lado más alto, ¿cierto? Vamos entonces... Ah, bueno, y eso en cuanto a la sensación en boca. En cuanto al sabor, entonces deberíamos principalmente sentir el tostado, el café y el chocolate. Vamos entonces acá de inmediato con qué tal el sabor acá de la American Horror Stout. Ahora que sentiría un poco la cerveza, le siento un poco más aquí de lúpulo como para el lado cítrico. Se siente como bastante cítrico el perfil del lúpulo. Este tiene cuerpo medio. No es ni ligero ni pleno. Y caramotación... No tiene caramotación... Claramente no es caramotación alta, pero hay que considerar que también la he estado aquí moviendo, así que es probable que se le haya ido algo de caramotación. Y en cuanto al sabor, lo primero que le siento es en realidad el amargor. Tiene como un amargor medio. Y luego entonces se siente este tostado para el lado ahí del chocolate también. No sé si tanto café. Café en realidad no le siento mucho. Pero de ahí le voy a tomar otro sorbo ahí para ver nuevamente y buscarle ahí más cosas. Vamos al tiro con la coda porque así podemos hacer la comparación entre ambas. Claramente se le siente se le siente más esa cremosidad que aporta ahí la avena que dice ahí en la lata como uno de sus ingredientes. Pero el cuerpo en sí yo creo que también está como para el lado medio. Está muy parecido al cuerpo de la intrínsecal. Tiene también un final más seco. También tiene como un retroducto amargo y está como tiene como un poco más de amargor. O sea, claramente está mucho más está mucho más amarga que la intrínsecal. A ver, la intrínsecal no dice la cantidad de Ibu. Intrínsecal no menciona cantidad de Ibu pero yo encuentro que está está mucho más amarga y de hecho se siente en el retroducto quedó ahí el amargor. hay que recordar que esa amargor, sobre todo en la stout puede también venir de la malta ¿cierto? De la malta oscura. En este caso tiene mayor amargor y que de hecho todavía siento aquí en el retroducto pero no llega a ser como tan por lo menos para mí no está como tan desagradable. Veamos el tiro a la Astronauta Astronauta American Stout de Jester. Sí, esto yo por el aroma que ya le mencioné que se siente harto lúpulo se siente harto también tostado chocolate un poco algo también de café yo creo que va a ser mucho más potente en sabor. se siente bastante se siente de hecho yo creo que es la que tiene más cuerpo de las tres pero no tiene tanto amargor tiene como tiene un amargor pero de hecho yo diría que casi estoy 100% seguro que esa amargor viene de la malta y no del lúpulo y el final que tiene también es seco pero no queda como este retrobusto amargo que es el caso de las Stout de Koda así mi primera impresión de las tres Intrinsical está bastante a pesar de quizás no no tener un perfil tan fuerte quizás en aroma de de chocolate café y todo eso igual está bastante interesante estoy como todavía entre Jester y Intrinsical pero tengo que tomar una nueva una nueva ronda una segunda ronda veamos cuál yo podría descartar o sea cuál yo descartaría en el sentido como desde la expectativa en mi caso personal cuando yo me fijo en lo que dice la etiqueta de la cerveza qué estilo es uno se hace una cierta idea y también cierta expectativa entonces luego uno cuando prueba la cerveza uno compara si se cumplió o no la expectativa esa es como un poco la comparación que uno quizás hace y segundo punto quizás el más importante si uno volvería o no a tomar esa cerveza todo lo que estamos haciendo acá con esta serie digamos de video donde usamos la guía PJCP y todo el cuento yo creo que en el fondo como que se resume en eso si se cumple o no la expectativa y si es que uno volvería a tomarse esa cerveza ese es como desde el punto de vista del consumidor veamos entonces con la segunda ronda acá apareció entonces ahora que sentí yo la cerveza ese cídrico que yo mencioné antes en realidad yo lo estoy ahora persiguiendo más para el lado como más frutal para el lado quizás de una manzana entre verde y roja por ejemplo que es algo que en realidad puede ser también producto de la fermentación podría ser por un tema de que quizás la fermentación podría haber durado por más tiempo por ejemplo algo algo de ese estilo pero aún así igual está está bastante agradable y yo creo que no está una buena stout a ver vamos ahora de nuevo con la segunda ronda con la coda aparece de inmediato ese margor que de alguna forma como que trata de opacar digamos todo el resto de la complejidad que debería tener quizás una stout lo primero que le siento es como el amargor amargor y después entonces viene toda la maltosidad con este perfil al chocolate un poco de café y bueno y este final seco que juega un poco en contra quizás de la tomabilidad de esta cerveza ocurre bastante en la cervecería artesanales sobre todo si que están quizás de alguna forma partiendo se puede decir o sea acá ninguna de esta cervecería tiene más de 10 años cierto Jester yo creo que es la más antigua de las tres cierto Jester Coda intrínseca en ese mismo orden de de antigüedad pero aún así no son series antiguas cierto se podría decir por tanto se podría esperar que cada batch podría tener ligeras variantes es decir cada batch de la misma cerveza no necesariamente va a ser igual y en este caso yo he probado la Requiem Stout en Chopp y no recuerdo el sentido tan amarga en este caso yo creo que podríamos decir que quizás ese vargador que tiene extra podría quizás jugarlo en contra un poco digamos de su automabilidad voy aquí con la Jester entonces Jester tiene se le siente mucho más más potente la la malta yo creo que Jester es la que más está como de alguna forma cumpliendo con lo que dice la guía donde lo primero que se siente es este tostado así como medio torrado medio un poco incluso levemente ahumado hasta se le siente un poco de ahumado pero muy poco lo cual no debería no es un problema pero yo es como para indicar que se siente bastante potente el el tostado digamos pero no llega a ser como para nada muy desagradable nada de eso y también tiene como este perfil a chocolate y café o sea están ahí o sea yo creo que en sabor por lo menos Jester está bastante bien y yo creo que se fueron un poco ahí entre comillas como la segura con esos 7,5 grados alcohol tampoco yo no le siento ahí la tibiaz alcohólica que podría sentirse cierto lo que decía ahí en la guía de que en la versión es más fuerte que a todo la guía aquí dice el rango de la American Stout van de 5 a 7,7 grados está saliéndose un poco ahí la Jester tiene un poco más de alcohol pero yo creo que eso es porque en el fondo también tiene más malta o sea para lograr este tostado digamos intenso y este cuerpo más para el lado un poquito más de medio incluso yo diría yo creo que tuvieron que usar más malta en el caso de coda ellos de más cuerpo es cierto con la vena pero este amargor que ya mencionas varias veces le podría jugar como en contra en su tomabilidad y Intrinsical yo creo que es como una combinación de las otras dos pero menos potente tiene también tiene un buen equilibrio quizás entre la malta y el tostado y el amargor yo creo que la cerveza en sí está bien equilibrada por eso este de frutales yo creo que también le juegan un poco en contra por tanto yo voy a hacer lo siguiente este va a ser mi veredicto coda va a quedar en segundo lugar si usted después de ver este video quiere probar una buena American Stout según las cervezas que yo probé acá que son bach hecho en la fecha que aquí indicamos que aparecen y todo eso que podemos decir que otros bach quizás incluso salgan un poco distinto para mí entonces el American Stout que probamos en este video quedaría entonces en el siguiente lugar lugar número uno astronauta entonces de Jester con esta complejidad con toda esta malta tostada que es la que resalta tal como indica la guía PJCB y con estos 7,5 grados alcohol que en realidad no se sienten mucho en sabor ni en aroma yo creo que en un rato más se van a sentir luego entonces tenemos Koda que también tiene un cuerpo más cremoso con la avena y todo eso pero quizás que le juegue un poco en contra digamos este amargor que tiene quisieron quizás darle como ese perfil cierto como de lo que es americano american stout pero por el lado del lúpulo y del amargor cierto del lúpulo y yo dejaría a intrinsical en esta oportunidad de tres frutales que le juega también en contra digamos de la tomabilidad y con eso entonces con ese ranking podemos entonces concluir este video aprovechen entonces de agregar sus comentarios no sé si aprobaron estas tres american stout no sé cuáles son sus sus favoritas y den un like comenten suscríbanse nos vemos entonces en un próximo video de